La imposición de las insignias de mando al suboficial Luis Astuquilca de manos del mismo ministro del interior, Wilber Calle Girón. En estos momentos le están entregando también a la madre de Luis Astuquilca, la señora Fidela, todos los cambios que se le está haciendo para que ella también participe dentro de la ceremonia de su hijo. Hemos llegado nosotros, Beto, hasta aquí, hasta la Dinoes, para presenciar pues esta ceremonia tan valiosa que reconoce a un suboficial valeroso, un sobreviviente, justamente. Bueno, ahora por el ruido vamos a dejar que ustedes aprecien el cambio que se le ha hecho en la boina. Él tenía solamente un distintivo, ahora tiene dos distintivos en la boina, que lo va a representar, ya no como suboficial de tercera, sino como suboficial de segunda. Este grado ha sido inmediato por el valor que ha tenido el suboficial Luis Astuquilca en el campo de batalla, justamente en el rescate de la operación Libertad. Muy bien, tenemos entendido que también el suboficial Luis Astuquilca va a ser premiado con una agregaduría policial. Él va a ser enviado a una embajada en el extranjero. El mensaje que dará pues el suboficial de segunda, Luis Astuquilca. Con el permiso respectivo a las autoridades presentes, ahora ofrecerá unas palabras a los asistentes. Señor general de división, ejército peruano, Wilber Alfredo Cagli-Girón, ministro del interior. Señor general de policía, Raúl Salazar Salazar, director general de la Policía Nacional del Perú. Señores oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. Señores oficiales superiores, oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Queridos padres, familiares y amistades. Señoras y señores. En este día tan especial, es para mí un honor recibir de parte del sector interior y de mi comando institucional este reconocimiento a mi persona por la labor que desempeñé en cumplimiento de mi deber en la zona de Valle del Río Apurí-Maguiene. Como integrante de esta gran unidad especializada, como es la Dirección de Operaciones Especiales, DINOES. Las experiencias de vías en el operativo que participé me han permitido volcar las enseñanzas aprendidas en la instrucción recibida en la escuela de formación y la dirección a la cual pertenezco a través de diferentes cursos de capacitación de los que formé parte. Quiero transmitir a mis compañeros, en especial a los jóvenes policías de reciente egreso que aprendan a querer a nuestra institución y que valoren las enseñanzas de nuestros instructores y aquellos que ya están en el servicio activo que no desmayen en el cumplimiento de nuestras obligaciones para alcanzar los objetivos institucionales. ¡Viva la INOES! ¡Viva la Policía Nacional de Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Bien, entonces el suboficial de segunda pues reconoció esta importante labor y sobre todo todas las enseñanzas aprendidas en las aulas de la DINOES fueron aplicadas en esta incursión que hizo en el BRAE. Se cuadra delante del ministro del Interior y ahora pues pasa a sentarse. Así como ya lo señaló este valeroso suboficial pide a quienes se encuentran en armas luchando por la pacificación de nuestro país continuemos las palabras del señor general de división ejército peruano a esta lucha que no debe parar en beneficio de los peruanos. en este momento procederá a dirigirse el ministro del Interior. Señor general de policía Raúl Salazar Salazar director general de la Policía Nacional del Perú señor general jefe del Estado Mayor general de la Policía Nacional del Perú señor general inspector general de la Policía Nacional del Perú señores oficiales generales de la Policía Nacional del Perú señores oficiales superiores, oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú señores suboficiales de segunda PNP Luis Alfredo Junior Astuquilca Vázquez distinguidos familiares de suboficiales de segunda PNP Ascendido señoras y señores Reconocemos en el suboficial Policía Nacional del Perú Luis Astuquilca Vázquez al valiente efectivo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales y digno integrante de un contingente de jóvenes que luchan por la pacificación nacional quien hace poco conmovió a toda la nación al sobrevivir 17 días en la selva cusqueña herido venciendo las inclemencias del clima la greste geografía y al acecho de las huestes narcoterroristas durante las operaciones de rescate de trabajadores del proyecto Camisea secuestrados por estos delincuentes quien superando su propio drama nos ha dado el mejor ejemplo su dedicación preparación y esfuerzo así como la valentía se ha convertido en un legado para los jóvenes policías que hoy enfrentan al narcoterrorismo en condiciones sumamente adversas agravadas por la dificultad y lo abrupto de nuestro suelo su increíble proeza es un ejemplo de temple de los policías peruanos de su adecuada preparación para la lucha contra el narcoterrorismo así como la clara muestra de un espíritu indomable e inquebrantable que se hizo más fuerte frente a los momentos difíciles que un ser humano debe afrontar amalgamando en un solo corazón los más nobles sentimientos por el amor a su patria y a su institución debe ser motivo de orgullo e inspiración tanto para sus compañeros que luchan a diario contra el flagelo del narcoterrorismo como para la fuerza del orden y para el país entero particularmente los jóvenes que visten el uniforme de la patria para que busquen la victoria y logren un Perú que de una vez por todas viva en paz hoy el gobierno hace denodados esfuerzos por pacificar aquellas regiones del país que aún sufren los embates del terror financiados por el narcotráfico llevando desarrollo y la presencia del Estado con salud educación infraestructura y servicios básicos ejemplos como del joven Astuquilca deben servir para marcar un derrotero y una fuente de inspiración a continuar sin retroceso alguno en el combate contra la insanía narcoterrorista este es el camino que debemos seguir pues todos los peruanos que deseamos la paz para continuar construyendo una nación próspera con inclusión social y con un Estado eficiente llegando hasta el último rincón de la patria quisiera aprovechar la oportunidad para destacar la moral y sólidos valores de la Policía Nacional y en particular la Hinoes que inculca a los policías como bien indica su credo que nació con destino de gloria sembrando en nuestra patria la paz y la victoria quiero asegurarles también que el gobierno del presidente Ollantumala está trabajando sin descanso para reconocer la sacrificada labor que cumplen dotándoles de todos los medios y equipamiento que necesiten para su adecuado accionar me cae la satisfacción de otorgar a su oficial de tercera Luis Astuquilca Vázquez la promoción a su oficial de segunda como un merecido estímulo a su promisoria carrera que sin duda aún tiene muchos logros por delante ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias bien fueron las palabras del ministro del interior quien resaltó las cualidades las electrónicas por delante monjas